Vamos a comenzar, ¿sí? Envolaron. No, yo no en volón, yo lustro. Hay que las embolar el doctor Don Miguel Baroni. ¡Ah! Que me mira, Carbimba. Me está hablando a mí. Claro que le está hablando a nuestro doctor Don Garzón. ¿Y qué me quiere decir? Pues nada, Jesús, no sé ya. Pues ya aparece un tipo de la calle. De la calle. ¿Qué pasa que me mira Carbimba aquí? ¿Qué pasa? Por soya. ¿Sabes qué, Lucie? Cuando uno trabaja todo el día y desquea la cansa para llevar comida a la casa, pues, a uno le importa uno lo que tiene, pues. ¡Ay, carajo! ¿Qué pasa? ¿Es que los pobres no tenemos derecho o qué? ¿Le gusta mi pichirilo? Se lo cambio por el suyo, pero me lo da con hembra y todo. Gaviota, que de lo lejos vuela muy alto. Gaviota, que prende vuelo. Buenas noches, edificio colombiano, Néstor Ali. ¡Uy, la consejera! ¿Cómo dice? Ah, no, no pensé que está llamando por los apartamentos que están arrendando. Colombianos, hace 10 años, como alcalde mayor de Bogotá, prometí e hice grandes obras, como el puente de la 92, el relleno de Doña Juana y, para rematar, la destitución de Jaime Garzón como alcalde menor de Sumapaz. ¡Ay, pero solo le falta bazooka, como dice Celia! ¡Eso es! Y ya por último, se echa la bendición. ¡Nena! ¡Ay! ¡Ay, papito! Yo no sé si se la pone el susto, pero estoy como acelerada, como acelerada. ¡Ay, muy chévere, muy moderno y todo, pero qué frío, ¿no? ¿Tiene frío, Lucy? Me tengo otro lucho, una vez hay problema. A ver. Claro que sí. ¿Qué va a ser? ¡Vamos! ¡Para atrás! Perdón, no le entiendo absolutamente nada. ¿No viene con algún otro doctor o tiene una manera distinta de hacerse entender? ¿Y es? ¿We can talk in English if you prefer? ¿Do you speak English? Of course. Y español también. No, dioselina. Es que me toca estar vigilando porque están sucediendo muchas cosas a mis espaldas. ¡Ay, buen primor! Yo le dije, motor, que pensé que le había dado un espasmo muscular, pero no. Mi nombre era John Lenny, compañeros, y con Fraternal Guayabo va mi despedida revolucionaria. Hoy, por última vez, y desde el asfalto, seguiremos denunciando con las luchas populares el desempleo y la antipatria, compañeros. Vida eterna al compañero Franky St. Fonseca. El Néstor Elí uniformado también es explotado. No a la consigna, un, dos, tres, cucli por mí. Buenas noches y muchas gracias. No puedo creer que esté viviendo este momento. Me lo soñé toda la vida. Ay, no se adivina. Tan linda. Cambie de pierna que yo no quiero. A ver, pues, ya. Ya. Perfecto. Vea, y esos besos que se dan en la televisión, los actores, esos besos son de verdad. Pues, yo sí lo siento de verdad. Mis compañeros de sed, pues, no sé. Ah, pues, eso es muy sencillo a averiguar, porque, pues, si la herramienta se les pone dura, entonces lo están sintiendo. Les habla el doctor Godofredo Cínico Caspa, defensor de la familia, la tradición y la propiedad. Hoy me siento indignado. Hoy me siento ofendido. Hoy me siento lacerado en mi nacionalidad. ¿De dónde acá arman semejante tormenta en un vaso de chicha, caray? ¡Gamines! Pero, ¿sabes qué me tiene preocupado ahorita? El perico. Sí. Y es que, ¿sabes por qué? Porque me lo están molestando mucho. Y hay que cuidarlo porque es el símbolo nacional. Es un poco lamentable que, a pesar de todo, el que menos poder presidencial tiene respecto a la presidencia soy yo. Su merced no va a salir electo, sino electo en estas elecciones. ¡Ahora, pausa! El otro. ¿Sabe una cosa, doctor Don Villegas? Sí. Yo creo que uno tiene que vivir en este país de los tres grandes negocios. Que son blindar carros, vender seguros y hablar mierda de la crisis. ¡Ay! Ahí uno tiene puesto para rato, para rato. Como quiera que Garzón es un tipo que trabaja con el Estado, con el gobierno. ¡Buena, doctor! ¡Vamos, hija! Gracias. Gracias. Ay, mía, ¿qué estás haciendo? Ah, eh, su merced creo que me está confundiendo con otra persona. Jaime, por favor, ve y te cambias ya. Sí, me estás avergonzando. Ah, sí. ¿A usted la avergüenza con una persona así como yo, de amigo? Jaime, por favor. ¿El doctor, doctor, doctor Don Tío, ¿era el que estabas solicitando una lustrada? Sí, claro. Ah, maravilla. Qué bueno verlo. Como todo vaciado, esta obra de gran calibre ha sido totalmente blindada en metal. Es hueca por dentro, pero de gran tamaño. La escultura se muestra toda ensimismada en su propio vacío, con el alma de esa brigada 20 veces por su ineficacia. Quedan, pues, prrrr. Hoy, 10 años después, se ven las obras. El puente se cayó. El relleno se derrumbó. Y para rematar, me toca restituir a Jaime Garzón en el cargo de alcalde menor por orden del Consejo de Estado. María José, dígame si va a funcionar, mijo, o si no me va a tocar salir para Pereira o Dos Quebrados a buscar una muchacha que me lave. Y yo le dije, ey, 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 aguanta el viaje, oye. Ya no tuviste suficiente con el nombramiento que hiciste en todos los ministerios. ¿Ah? Ahora aquí está bien mi puesto. Dígame si va a funcionar porque si no me va a tocar hacer algo. Con usted o con Alejandro, pero me va a tocar hacer algo. Sí, ey, ey. Hálo con Alejandro porque conmigo, ¿no? Y al final todos los noticieros son lo mismo. Chorreando sangre por un lado, chorreando sangre, es una película de Schwarzenegg. ¿Y usted? ¿Película de Schwarzenegg? De Schwarzenegg. ¿Sí? Yo también. Ah, claro. Y de películas porno también. ¡Ay, me gustaron! ¡No me gustaron! ¿Sí? ¿Cómo se dice? Con las estrellitas. El acto que mando es el trance permite informar a la opinión pública que como reconocimiento a los servicios prestados se impone a Lucena Daniel la medalla Hombre de Honor por su bello carácter. Gracias por este espaldarazo. La verdad es lo que necesitaba. ¿Quién dijo que la coca da plata? No, señor. Eso es mentira. Eso es falso. Lo que da es oro. Es una grande bendición lo que la coca nos ha dado. Porque eso ha habido billetes para repartirle a todo el mundo. Hasta usted. Por eso yo le digo plante coca o consúmala. ¿Súmerse tiene pareja? Ahorita no. Es soltera. ¿Y cómo hace para sobrevivir a una mujer como usted soltera? Hay que aprender a hacer el kit, Heriberto. Así. ¿Como el pibe? Con la gambeta. Si yo le hago el paso, usted me lo recibe. ¡Ay, mi hermana! ¿Qué dice? Lo voy a pensar. ¿Cuánto tiempo? Siga, central. Sí, sin que iba aquí preparando la mordida. Perdón, 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 la movida. Yo he dicho descongestionando el tráfico, pero está como jodida la cosa porque mucho tracón por acá. Atención, horrible, increíble, todos los políticos, funcionarios públicos y demás peste a la que Garzón criticó en la vida se hicieron presente en la plaza de Bolívar y con lágrimas se aseguraron de que realmente sí estaba muerto el hijo de p*** increíble, horrible. Usted definitivamente no va a cambiar, ¿no? Quiero morirte a la ruyo de tu voz y un rey quien en Guajira y Ron que sepa la razón de tu inspiración aquí murió el corazón rumbero quiero alegría, quiero un gran vacilón no quiero llanto, tristeza ni dolor Canela, Canela, tu voz pañidera regala en fragancia